Pero la noticia. Hoy el Consejo Municipal sancionará la ley del carnaval para hablar del tema. Nos acompaña la Presidenta del Consejo, Angélica Sosa. Muy buenos días, bienvenida a la revista. ¿Qué es lo que incluye esta nueva ley? Gracias, Oritela, a usted, Gabriela, y a los vecinos que nos ven. Esta ley incluye que vamos a iniciar, vamos a sancionar una ley para todos, la ley transitoria, la vamos a llamar así, del carnaval 2016, con el compromiso de mejorarla, con el compromiso que el carnaval 2017 tenga un carnaval de exportación. Tenemos una ley nacional donde nos declara patrimonio cultural en el país y eso es lo que queremos hacer, potenciar para que en un futuro nuestro carnaval se vuelva a las tradiciones, al carnaval de las calles, a ese carnaval tranquilo, a ese carnaval seguro, pero sobre todo recuperando nuestras costumbres y tradiciones. ¿Qué cambios concretos implica esta ley para el carnaval? La ley de este año, quiero ser totalmente sincera, con un hecho inusual que fue destituir a una reina, que fue algo que jamás se dio en Santa Cruz, que el gobierno municipal, a la cabeza de nuestro alcalde, el ingeniero Percy Fernández, protegió a la mujer cruceña. En esta situación ya venía avanzado, ya están acostumbrados, no estoy hablando para ningún carnavalero, soy carnavalera, mi padre, mis hermanos, sino a la forma fue la inadecuada. Protegimos, por lo menos como presidente del Consejo incorporado, que se proteja en el futuro a las reinas, se proteja a su integridad, se proteja a lo que representa una joven cruceña llena de valores, como valería, estudiante, por recibirse profesional, pero esta la vamos a llamar ley transitoria del carnaval. Vamos a trabajar a partir del 2016 en que se valore el carnaval cruceño y que la organización esté en manos del municipio como siempre debió estar. ¿Ya no de parte de la ACCC? No, la ACCC tendrá que tener un rol vital, un rol importante, pero el rol de ayudarnos a fiscalizar, ayudarnos con el control, porque si usted analiza qué debe hacer el ingeniero Percy, un alcalde de la ciudad, debe velar por la seguridad, debe velar por el orden, debe velar por un buen tráfico vehicular, debe velar por inclusive dimensiones. Si estamos hablando de un espacio único en Sudamérica de 40 cuadras de recorrido con 21 metros de ancho, deben adaptarse carros a la nueva dimensión, no que ahora nuestros carros parecen dinquis. ¿Qué dice la ACCC? ¿Ya no va a poder organizar el carnaval? ¿Cuál va a ser su función? En este año, porque ya estaba organizado, porque lo importante es la fiesta grande, lo importante es usted, familia, vecino, que disfrute de lo que nos pertenece a todos, hemos aceptado las condiciones sin salirnos de las normas. A partir del 2017, deberemos trabajar, y lo haremos tras que pase el carnaval, en una normativa, en una ley, donde pensemos no en lo chico, pensemos en lo grande, en ese carnaval que merece Santa Cruz y merecen todos nuestros vecinos y nuestros habitantes. ¿De cuántos artículos, de cuántos artículos? La ley de hoy tiene 12 artículos, siempre que es lo que es una ley, se debate. Aquí ya vemos 11 concejales, hay una comisión que está a la cabeza de Rosario Chamizadín y la comisión específica, Rommel Porcel, que ellos van, ya pasaron al consejo una propuesta de ley, que es lo único que está en nuestras funciones. Quien maneja, quien establece el reclamiento, y quiero establecerlo el ingeniero Percy Fernández Áñez a través de sus principales secretarías, a la cabeza del doctor José Negrete Román. Usted bien decía, este año ya estaba organizado, por eso es transitoria la ley, por eso es transitoria, vamos... ¿Se verán cambios la gente que vaya al curso? ¿Va a haber cambios radicales? Sí, nosotros nos comprometemos con la seguridad, con el orden, con que sea un carnaval limpio. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Porque no queríamos dañar la fiesta que todos esperamos, que sea una ley para todos, una ley que incluya a todos los cruceños, pero que incluya ese carnaval limpio de las calles. ¿Veremos más gendarmes? ¿Qué es diferente? Veremos toda la capacidad de seguridad que tiene el gobierno municipal, veremos toda la capacidad respecto al orden de tráfico y transporte a la cabeza del doctor Moreira. Por adentro del Cambodromo los que todavía estarán organizando a las comparsas es la ACC. Ellos seguirán organizando. ¿El 2017 ya será el municipio? El 2017 será el municipio y vamos a respetar el 100% de las normas. ¿Cómo venían aprobándose las leyes de carnaval? Con concesión del espacio, no es una figura jurídica. ¿Qué es lo que vamos a hacer para no salirnos de la norma? Un convenio que por este año sigan administrando. ¿Qué es lo que corresponde a nuestro gobierno municipal administrar y manejar el espacio público? ¿Qué es lo que se daba en concesión? Estos espacios que vendía la Asociación de Comparsas Carnavaleras y después de dos o tres meses hacía una rendición al Consejo Municipal. ¿Qué estoy yo estableciendo como presidenta? Que venga auditado, que venga con los descargos correspondientes, que venga de forma transparente para la posteridad y para que todos podamos rendir cuenta de un dinero que viene de auspicio, que viene, hay una parte que se destina premios, que da el gobierno municipal, pero que todo el pueblo a través de entrar a una página digital de la Alcaldía Cruceña pueda saber a qué está referida, pero saber que estamos potenciando un patrimonio que corresponde al pueblo boliviano. ¿Los camarotes, las tarimas van a ser luego administrados por el municipio? En este año no, vamos a darle la figura de convenio, no concesión porque no corresponde. En diciembre se han reunido nuestros asesores que solo ven la parte técnica legislativa y hemos explicado, han habido algunas contravenciones porque a veces cuando usted quiere hacer un cambio no está de acuerdo, por ejemplo, la directiva, pero vamos a hacerlo así. Se ha tratado de pacificar los ánimos de trabajar por el bien mayor, que es la fiesta grande, se protegió a la reina del carnaval y eso sí, como propuesta legislativa, lo voy a incluir hoy día. ¿Qué es lo que dice esta ley a propósito de la reina, de su elección? De su elección indica que, que es lo que estoy proponiendo, que deberán elegir a la reina. El gobierno municipal, no somos partícipe, miremos las leyes, debemos ser partícipe, todas las comparsas coronadoras, que tampoco está de esta forma, ¿por qué? Porque tienen experiencia y lógicamente las comparsas del carnaval... Ya no será potesta de la comparsa coronadora de ese año. No, porque ahora lo hace la Asociación de Comparsas Carnavaleras. Todas las comparsas postulan, pero vamos a hacer y lo vamos a poner como parte de la ley. ¿Bajo qué modalidad sería? Bajo qué modalidad hacer una elección democrática. Hacer una elección que aquella comparsa que llene los requisitos tenga la gran tarea de ser la coronadora. ¿Pero será esa la comparsa que elija la reina o también será por voto, no sé, popular? Será esa comparsa, lo ideal sería que la reina se elija por voto popular y sería lo más correcto. Este año vamos a mantener como viene la ley, por eso yo estoy proponiendo que se llame ley transitoria de carnaval y la idea es que la fiesta grande se realice. ¿Se creará una secretaría específica para este trabajo? Mire, hay las secretarias específicas, está la de planificación a cargo de la secretaria de Sandra Velarde. ¿Por qué, me dice usted, entrarán? Porque hay que planificarlo como un hecho cultural y un hecho grande, la seguridad. O sea, estarán las competencias del ingeniero Percy dentro del reglamento vigente a partir del día de hoy. Cuando la ley entre vigencia, tras que la promulgue el ingeniero Percy Fernández, nosotros solamente sancionamos la ley dentro de media hora. A propósito del alcalde, tengo que preguntarle, se ha especulado mucho sobre su estado de salud, de cómo se encuentra él, qué trabajos ha venido realizando, qué va a ser. El ingeniero Percy está en perfecto estado de salud. Nosotros venimos sufriendo, Gabriela, desde que lanzamos inclusive la candidatura, este tipo de especulaciones. El ingeniero sale dos veces a la semana a entregar obras. El 31, hubo un video público que no solamente brindó con su gabinete, nos invitó a todos los concejales de todas las fuerzas políticas, deseando, digo, inclusive me comprometo a mejorar, deseando que haya paz, que haya un mejor año, deseando lo grande para los cruceños. Y hoy estará en la plaza, que hoy retiramos la decoración navideña, invitando café y alfajores. Y ahí estará a partir de las 7 para que puedan ustedes y todos los medios estar en contacto con nuestro querido alcalde. ¿Por qué eso no es usual, ese contacto del alcalde con los medios? Él tiene una forma de ser, es un político grande, yo lo admiro muchísimo. El ingeniero Percy está en contacto con el pueblo de forma diaria y está entregando obras en los distintos distritos dos veces a la semana. Hoy están en la plaza y bienvenidos los medios, los vecinos que quieran saludarlos, nos ha invitado a los concejales y está acompañándolo como siempre en su gabinete, estaremos distendiéndonos, contemplando el último día de la decoración navideña. Y es que la gente está acostumbrada al Percy, que era muy apegado a la población, a los medios, siempre bromeaba, siempre había esa interacción mucho más cercana. Sigue siendo igual, está con el pueblo, quizás no con las cámaras, porque él nunca me va a decir que ha sido muy apegado a la parte periodística. Se asegura que está muy distante, incluso lo protege. No, está cercano al pueblo, está con el pueblo, estamos... Usted puede ir a los barrios, a los distritos, entregando la semana que viene el módulo número 106, entregando el parque número 55 y siempre invita a todo el órgano legislativo y está en contacto con los vecinos de la ciudad. ¿Él a diario trabaja desde su casa, desde su despacho? Él a diario está en su despacho. Yo quisiera que a un joven le siga el ritmo. Es muy difícil, está desde las 5 de la mañana, el ingeniero no descansa al mediodía y hace una ardua tarea que eso lo coloca en el 84% de aceptación y con la mayor aceptación de alcaldes en el país. O sea, es su forma de trabajar. No se olvide que es un ingeniero civil, tiene una estructura técnica, es un planificador y esa es la forma que trabaja nuestro querido alcalde. ¿Garantiza usted que él va a tener las condiciones de concluir la gestión o en algún momento tendrá que asumir usted el cargo? Él va a concluir. Yo no puedo hablar de la edad de una persona porque entro en discriminación. Tengo un padre que va a cumplir 92 años, va al club social, está en perfecto estado. Para mí es joven, el alcalde a sus 76. Hemos tenido presidentes que han asumido a los 80. Entonces creo que la edad no es un valor para que sea una persona. Yo puedo estar, ahorita estoy resfriada, tengo 49 años, entonces el ingeniero está bien, el ingeniero trabaja por usted, vecina, vecina, familia cruceña, el ingeniero nos enseña, el ingeniero planifica como órgano legislativo, que es la primera vez que estoy en un cargo electo y estoy gracias a todos los colegas, también a la confianza del alcalde que me dio la oportunidad de ir en su lista, presidenta, y tengo y realizo lo que indica la ley, coordinar y cooperar con el órgano ejecutivo y le puedo asegurar que esa cooperación, esa cercanía está no solo de parte mía como fuerza política del ingeniero Percy, sino nos respeta a todas las fuerzas políticas y trabaja de sol a sol. Otro ingeniero, Percy Fernández, en Santa Cruz, nos vendrán en los próximos 200 años con su capacidad, con su vitalidad, con su trabajo, su planificación y con la dedicación de seguir construyendo esta ciudad para el vecino, la vecina y para días mejores. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Gabriela. Continuamos con más Un Consejo.